Música Continuamos y ahora vamos a conocer un poquito más a Penélope. Penélope, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Ya es la segunda vez que nos vemos, ¿eh, Penélope? Sí. Pero esto son de preguntas diferentes también, ¿vale? Vale. Para que te conozca la gente un pelín más. Penélope, ¿qué apellidos tienes? Mis apellidos son Salvador Senén. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años, pero voy a cumplir 12 dentro de muy poco. ¿Cuándo es tu cumple? El 31 de julio. Ah, ya nos queda nada, ¿eh? Ahí está casi un mes, más o menos, nos queda. Sí. Muy bien. ¿El nombre de la falla? Justo Vilar, Mercado de Cabañar. Sertor. Caña Velar, Grau Nazaret. Muy bien. ¿Agrupación? La del marítimo. ¿Cuántos años fallera? ¿Cuánto? ¿Cuántos años fallera? Ah, llevo desde que nací siendo fallera. ¿Siempre en esta falla? Sí. Perfecto. ¿Y el nombre de los papás? Vicente Salvador Ferrer y Gisela Senent Vicente. ¿Hermanos? Sí, Cayetano Salvador Senent. ¿Y qué tal? Muy bien. A veces es un poco pesado, pero... ¿Cuántos años tiene? Tiene seis. Va a cumplir siete dentro también de poco. Bueno, ya tiene que estar un poco más comportándose, ¿eh? Ya tendría que... O sea, que no para de ir detrás de ti. No. O sea, está todo el rato. Pénelo, pénelo, pénelo. Y ahora que estamos de vacaciones, ¿todavía no te lo quitarás de encima? No. ¿Te prestará? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Sí, todo el rato. ¿Y a qué le gusta jugar a él? Pues, por ejemplo, le gusta mucho jugar a cosas de correr, a jugar a fútbol. Bueno, los chicos, ¿verdad? Sí. Como a los chicos. Bueno, y estudianta, ¿cómo eres? Muy buena. La verdad es que estas notas me han salido... O sea, sí, he sacado muy buenas notas en las notas finales. Bueno, ¿y a qué colegio vamos? Voy al más camarina de vétera. ¿Y a qué curso? Voy a sexto de primaria, pero ahora voy a pasar a primero de la ESO. ¿Te vas a quedar allí en Más Camarena? Sí. Entonces, tanto cambio. Siempre tenemos la esta de que nos vamos del colegio o... Ya. Pero bueno, ¿cómo continúas con tus compañeros? Los profesores serán los mismos, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, vamos a cambiar de profesores, pero yo creo que seguirá más o menos igual. Aunque un poco más difícil. Es un pelín más, pero vais con el susto y luego ya verás cómo no es nada. Supongo. Ya verás, si te gusta estudiar no vas a tener ningún problema. ¿La asignatura, qué más te gusta? Mi asignatura favorita son las matemáticas. ¿Eh? Es la que a ninguna niña le gusta. Ya. Muy bien. ¿Y alguna más? Sí, también me gusta mucho el inglés, porque mi colegio es bilingüe y damos bastante temario en inglés. ¿Que das más o menos la mitad o más? Sí, más o menos la mitad en inglés, un poco español y valenciano. O sea, que vais con los tres idiomas ahí. Sí. Muy bien. ¿Y la asignatura, qué menos? La que menos me gusta, a lo mejor es... O la que más te gusta. Ah, o la que menos... No. ¿Qué nos cuesta más estudiar, digámoslo? Me cuesta mucho estudiar, sociales, conocimiento del medio, las montañas y todo, por ejemplo, pero luego saco, me salen muy bien los exámenes. O sea, que no tiene ningún problema. Ya, lo que pasa es que me cuesta mucho estudiar. Que te cuesta estudiar. Te cuesta el momento de decir, voy a sentarme a estudiar, voy a... ¿no? Pero bueno, si vas al día tampoco luego cuesta tanto. ¿Y actividades extraescolares? Sí, hago canto en un sitio que se llama Increscendo y también, y el año que viene voy a empezar atletismo en un sitio que se llama Terra y Mar y a lo mejor voy a un sitio donde voy a hacer espectáculos como teatro... ¿Eso dónde lo vas a hacer? Sí, en la máquina. Y luego hago taekwondo en Alcácer. ¿Tienes tiempo para ti? Sí. Por razón de luego te cuesta decir, ¿cuándo me voy a ponerse a estudiar? Si es que no paras. Ya. Pero bien todo, te gusta... Sí. Pero cuando lo haces es porque te gusta todo. Sí. Y alertismo estarás más fin de semana más fuera, ¿no? Sí, voy a hacer lunes y miércoles y voy a cambiar un poco el sitio de cada extraescolar. Pero claro, luego en fin de semana tienes que ir a algún campeonato o de momento solamente vas a... Campeonatos no voy muchos, a lo mejor he ido a alguno, pero me gusta más entrenar que competir. Pero ya sabes que en algún momento te dirán, Penélope, tienes que ir a tal... ¿Alguna medalla tienes ya? Sí, sí, porque yo antes iba al colegio en taekwondo y gané unas cuantas copas de competiciones que iba, pero ahora me gusta más entrenar porque aquí entrenamos más fuerte y nos exigen más, entonces me gusta más entrenar. Más entrenamiento. Sí. ¿Y mascotas? Sí, tengo un perro que, por cierto, hoy es su cumplemes y cumple 11 meses. ¡Uy! Casi... casi como tú vas a cumplir el año. Sí, los cumple el 27 de julio y yo el 31. O sea que vais a hacer una fiesta ahí a lo grande, ¿eh? Perro cumple el año. ¡Guau! Eso está... está chulo. Bueno, ¿y este año ya fallera mayor infantil porque Penélope? Porque yo ya, mis padres, toda mi familia es muy fallera, porque, por ejemplo, mi abuelo ha sido cinco años presidente, mi padre seis, mi madre dos años fallera mayor y una infantil, mi tía una mayor y una infantil, mi otra tía una infantil y... Tú decías aquí, toda la familia está pasando y yo no paso por ninguna. Y este año ya te ha tocado. Sí. ¿Tú sabías que era tu año? Sí, sí. ¿No ha sido sorpresa? No, pero sí que lo sabía. Sí que lo sabías. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Pues lo que más me ha gustado, aparte de la semana fallera, todo en común, la presentación me conmovió mucho por todos los familiares y mis amigos que vinieron a verme y aparte también la ofrenda por el sentimiento que tienes cuando vas a ver a la patrona, a darle las flores... Momento ese de entregar el ramo, ¿verdad? Y cuando dicen tu nombre... ¿Lloraste? Yo no lloré porque yo, cuando estoy, por ejemplo, delante de la gente, no soy muy emotiva. Pero luego, cuando estoy yo sola, sí que me entran mucho las emociones. O sea, que cuando llegaste a esa casa, todo lo que no habías llorado en ese momento, lloraste. ¿Y en el momento de la cremada? En ese momento no lloré, pero luego en mi casa... Luego cuando llegaste a esa casa, sí. Bueno, ¿y el artista fallero quién fue? Fue Vicente Lorenzo. ¿Y de qué iba la falla? El lema era Imnes de Pau, que representaba un poco la paz en todo el mundo. Y había muñecos que representaban a personajes en ese mundo de la paz. Por ejemplo, estaba Gandhi, Rigoberta Menchú, también estaba Malala, que era una de las que defendían los derechos de las mujeres. Y yo me llevé a una muñeca, sí, una muñeca que era de México, de la fiesta de los muertos. Y es muy grande. Sí, te lo iba a decir, digo, ¿dónde la has puesto? Porque era bastante grande. Está en mi habitación. ¿Cabía? Sí, ahí puesta en un ladito. Mira que era grande, porque yo la vi, y era bastante grande. Pero bueno, si la has buscado el rinconcito, no está mal. Bueno, ¿y quién te ha hecho los trajes? Me han hecho los trajes una indumentaria que se llama Cosas Cucas, y luego también una chica que se llama Mari Carmen Rubio. Muy bien, ¿y quién te ha peinado? Pues me peinaba muchas veces mi madre, porque se le da bastante bien, pero en los actos más importantes, como la presentación, la ofrenda, venía una peluquera que se llama María José, el sitio se llama María José, a peinarme. Venía a veces a mi casa, o yo iba a la peluquería. O sea, que lo has tenido cómodo eso, de la peluquería lo has tenido bastante cómodo a la mamá, y si no, la peluquera en casa, eso va estupendamente. Bueno, y Pénelo, ¿pero la comida favorita? Pues mi comida favorita es, por ejemplo, el arroz de mi padre, me gusta mucho. El arroz hace el papá tan bueno. Sí, hace la paella, la historia es súper buena. También hace, por ejemplo, arroz caldoso, que nos gusta a mi madre y a mí. O sea, que el cocinillo es en casa, veo que es el papá. Sí. Pues nada, yo cuando eso ya iré un día a tu casa, sin problema. Luego también me gusta la pasta, los macarrones, o el arroz a la cubana de toda la vida. Te gusta todo, me parece a mí, ¿no? No hay ningún problema en la comida. No. ¿Y una serie de televisión? Me gustan bastantes series de televisión. Por ejemplo, hay una que es Pretty Little Liars, que me la acabé hace ya mucho tiempo, pero es mi favorita, sin duda, porque me enganché enseguida. ¿Y una que esté ahora? Sí, sí. ¿La que estás viendo ahora? Es que ahora mismo una serie en común, no estoy viendo, veo, por ejemplo, cosas en la tele, lo que salga, pues si me gusta lo quedo, si no voy buscando. Si no vas buscando. Pero me gustan mucho los programas, por ejemplo, Masterchef, La Voz Kids, programas de esos me gustan mucho. Pero tú también eres cocinillas, como el papá. Sí. ¿Tú le ayudas al papá? Sí. ¿Qué es lo que sabes hacer mejor? Yo, es que me gusta mucho, por ejemplo, yo en el colegio, el año pasado, hubo un mini concurso de Masterchef, y yo, por ejemplo, que tercera de mi curso, llevé, era, había que hacer un vídeo de ti hablando, enseñando una receta, y hice unos raviolis de queso con ratatouille y salsa de tomate. ¿Pero te ayudó aquí el papá? No. ¿No? ¿Tú sola? Sí. Nada, ¿no? Si me voy a ir un día a vuestra casa, me haces tú lo que sea, el papá también, sin problemas. Bueno, ¿y un cantante o un grupo? Me gusta, de pequeña me encantaba Ariana Grande y Sweet California, pero ahora voy más un poco mezclada. No hay uno en común. Según el día, ¿no? Sí. Te levantas con un humor u otro, así ves. Me gustan muchas canciones. ¿La canción favorita? Pues, tampoco sabría decir, porque voy cambiando mucho. Según el día, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, según el día. Escucho una canción que me gusta mucho, pues digo, ahora esta es mi canción favorita, luego otra. Y al rato otra, sí. ¿Y a dónde te gustaría veranear? Pues nos vamos a ir a Orlando, mi familia y yo. ¿Al parque? Sí. ¿Cuándo? Es que yo me voy. En agosto. Tengo vacaciones en la guardería, me puedo ir sin problemas. Que me salgan los papás un billete para mí también. Sin problemas me puedo ir a Orlando, sí, sí. Pero me gusta, un sitio que me encantaría ir es, por ejemplo, un sitio muy de playa, que son, por ejemplo, las Maldivas. A mí también. Las Bahamas. A mí también. Sí, me encantaría ir. O también, ¿dónde está Papá Noel? También, no hay problema, yo donde sea, mientras que esté de vacaciones, donde sea. Bueno, Penélope, tienes que convencer al jurado que tú este año tienes que estar en la corte. Te dejo con ellos. Ahí tienes al jurado. Pues, la verdad es que a mí, aparte que me haría muchísima ilusión, yo creo que sería una experiencia única, que sé que a muchas niñas, muchas personas les encantaría vivir. Pero yo siento un sentimiento, no sé, por dentro, que tengo muchas ganas, porque también mi familia está, como que, no sé, también nos haría muchísima ilusión a todos. Y yo, siempre todos tenemos la esperanza ahí dentro. Así que, no sé, a mí me gustaría mucho. Muy bien. ¿Y a quién le agradecemos este año? Este año, pues, yo se lo agradezco a toda mi familia, porque me han ayudado todos muchísimo cuando a veces protestaba un poco, porque estaba un poco enfadada o porque no me apetecía hacer cosas. También a todos mis amigos, que también me han apoyado mucho en algunos momentos que no han sido mis mejores. Bueno, prácticamente a toda la falla, porque son todos como una gran familia. Sí, la verdad es que tú fallas así, es como una familia. Siempre que vas te reciben muy bien. Yo tengo muchos amigos ahí también. Por nada, Penélope, gracias por haber venido. Suerte. Y a ver, ¿cuándo nos vamos a Orlando? Me voy a hacer ya la manita. Hasta luego. Me voy a hacer ya. Me voy a hacer ya. Me voy a hacer ya.